La alegría y a quien le tiene que parecer mal que yo me he hecho una carrerita. Lo hice toda mi vida y es la primera vez que me sacan la tarjeta amarilla, ¿sabes? Es decir, antes no me sacaban la tarjeta amarilla. Por eso me sorprendió mucho el otro día. Y hoy también corrí y me di cuenta que me podrían haber sancionado y bueno, vine rápido, quiero decir.